Yo mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto Loto Te cambia la vida Muy buenos días queridos jugadores Es porque hayan tenido un verano maravilloso Bienvenido el día de hoy Lunes 10 de abril del año 2023 El reloj marca las 11 Punto de la mañana, te saluda Charlyn Walter E iniciamos la diversión Con premiados, recuerda que puedes Utilizar la guía catralla Tiene tu primer telefonador, tu primer dígito Atentos, este es el Tres, segundo dígito Suerte, este es el cuatro Primer número favorecido para premiados Es el treinta y cuatro con su catrachada Palangana Segundo número ganador, tu primer dígito Uno, segundo dígito Tres, segundo número ganador Es el trece con su catrachada Lechuza, con mucho gusto repito Tus dos números favorecidos para premiados Son, posición uno Treinta y cuatro, posición dos Trece, continuamos pegando y ganando Con pega tres, pero antes le damos la Bienvenida a nuestro auditor y notario Que están para certificar cada uno de nuestros sorteos Que viene tu primer número ganador Este es el catorce, segundo número favorecido Atentos, porque es el noventa y ocho Tercer número favorecido Sesenta y tres Con mucho gusto repito, tus tres números ganadores son Catorce, noventa y ocho y sesenta y tres Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad con diaria Y tengas tu boletito en mano querido jugador Vamos a empezar a incorporar las esferas Así que atentos y te deseo muchísima suerte Ahora que ya nuestras esferas están incorporadas Si el tigre te ruge a jugar te ha dicho Viene tu primer dígito Cinco, segundo dígito Seis, número favorecido en esta hermosa mañana es el cincuenta y seis Con su símbolo de sueños árbol Pero si estás explorando la esfera ganadora de Multi-X Te deseo suerte Porque esta es Atentos Dos X Recuerda tu premio se multiplica por dos en diaria Pero si es un jugador para más uno Te deseo muchísima suerte porque el número favorecido es Atentos Este es el dos Número favorecido para diaria es el cincuenta y seis Con su símbolo de sueños árbol Para Multi-X, dos X Y para más uno Cincuenta y seis Más dos Felicidades Nos despedimos deseándoles una linda mañana A todos nuestros jugadores Que han sintonizado nuestros sorteos Me gané la Loto Llevándoles la alegría y la diversión Hasta sus hogares Y vos ¿Cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida Ay que bonito